¡A la gente allá arriba también! ¡Ay, que no se les discute! ¡Saltando! ¡A la gente allá arriba también! ¡Cuchamos las cosas! ¡A la mano derecha arriba! ¡A la mano derecha arriba! ¡A la gente acá arriba ¡Es la cara que hay muchos espectáculos! ¡A la gente allá arriba también! ¡Ah, que no se les llama! ¡A la gente allá arriba también! ¡Qué bien nosadenó! ¡Qué bien! ¡A la gente allá arriba también! ¡Vamos a la disco! ¡Usted sabe que no estáis del risco! ¡Saltando! ¡No se les parece! ¡Vamos a la de los Brooks! ¡No se les dń! ¡Un 2012! ¡No se les d burnedido! Porque la rusa de change ha específico Pujeres con un ab przypadito O eeuu de luz a las muertes ¿En espíritas? O que un lat Que no hay cosa bajaria O que nada pasa Cuando voy a cruzar Macri oерт Como si hay es que que no hay mal Si hay oltas recalled Recursado, como yazaba Y en mi mapa fue Así que te cogí Tiene el ton考ido issenschaft Una noche Una noche Esta noche la discuca pasa porque llevo recal, ¿eh? La chica con el ritmo que te cae en la montaña del baile. ¡Cuándo se rica! Esta noche la discuca pasa porque llevo recal, ¿eh? La chica con el ritmo que te cae en la montaña y en la montaña de la duela. ¡Lo dece! ¡Cuándo se rica, vuelve esa bola, se no se pasa que se pone la guerra, ¡la guerra! ¡Y esto te lleva, ¡y esto te lleva! ¡Suscríbete!